Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Señor Presidente, honorable Cámara, primero quiero saludar, agradecer, reivindicar, no sé cuál es la palabra exacta, por supuesto que debería ser lo natural, pero este recinto también, naturalmente, como es la política y la expresión plural, de posiciones inclusive algunas muy contrapuestas y también de pasión, que es lo más importante de la política en nuestros debates. Me parece que hoy inclusive no compartiendo cosas de las que se han dicho, hemos estado a la altura de las circunstancias de cara a la sociedad. Las formas son importantes, porque si además hay incertidumbre económica, para no sumar la incertidumbre política y de cara a la situación que vive parte de la sociedad muy importante, la forma no es una abstracción, la forma tiene que ver con el contenido y la predisposición de todas las fuerzas políticas. Así que saludo como ha transitado esta sesión. En segundo lugar, como todos los que hablaron, creo, con ese espíritu, nosotros no venimos con baldes de combustible, nada que se parezca. Y dejamos de lado para cualquier discusión cosas que se puedan haber incorporado en el debate que no eran propios de la coyuntura o del tema. En tercer lugar, permítame decir que no vamos a abordar, ni abordaremos nunca, o procuraremos, nadie caer en la tentación de la demagogia cuando hablemos de un tema de esta naturaleza. Creo que todos lo piensan de esa manera, ni con facilismo, porque va arrastrando la vida de una sociedad. Y también prefijan no sólo cómo se paraliza el presente, sino cuán lejos se pone el futuro. Porque el problema de la pobreza no sólo es trascendente, sino que detrás de eso además se suma la desigualdad, que es la más difícil después de poder salir y recuperar. Decía, vencer a la pobreza no es un gesto de caridad, sino un acto de justicia. Al igual que la esclavitud y el apartheid, la pobreza no es natural, es un fenómeno creado por el ser humano y puede superarse y erradicarse por medio de la acción del mismo ser humano. A veces le toca a una generación convertirse en una gran generación. Acá decía Mandela, ustedes pueden ser esa gran generación, deberíamos intentar, por encima de las diferencias, aún los que tenemos unos años más, tratar de ser entre todos esa gran generación para abordar ese problema. Lo traje a esto porque sin ningún ánimo peyorativo hoy estamos prorrogando una ley. Y quiero responder a inquietudes, por supuesto, legítimas. Es cierto que el gobierno podría haber hecho por decreto de necesidad y urgencia, porque se vence en diciembre, una prórroga. Pero la verdad, es cierto que lo conversamos, nosotros lo discutimos, muchos plantearon eso, pero el proyecto que está en discusión, que vamos a aprobar, si Dios quiere, que compartimos en líneas generales, lo que viene es a plantear la prórroga hasta el 2022. Y nos parecía adecuado que ese contexto para esa definición la tome el Congreso y no hagamos en el medio de un proceso electoral corto, complejo y disruptivo como el que vive la Argentina, que se resuelva únicamente ahí. A muchos les ha asombrado que el oficialismo hoy pudiese haber dado cuoros, no es tal. Y en segundo lugar, porque aún con errores y con aciertos, creemos que hemos atendido a la política social, no todo lo que alcanza, porque además va muy al compás, obviamente, de los insabores que la economía va produciendo, desde el 2002 hasta acá, con momentos buenos, con momentos malos, pero que ha hecho que crezca la pobreza. Y permítame que no es, no tiene nada más que el propósito de tener tranquilidad nosotros, mediana tranquilidad, porque siempre falta más, está claro que es así. Estamos prorrogando al 2022. Nosotros hemos podido, con esfuerzo y muchos ayudaron, a que logremos un récord de 9 millones y medio de niños y niñas en el 2018, que tuviesen asignación familiar y asignación universal por hijo. Por supuesto, muestra la contracara también de lo que tiene la sociedad, de lo que está padeciendo. Sumamos 405 mil niños al sistema de asignaciones familiares. Sumamos 200 mil niños y niñas. Otorgamos un refuerzo para beneficiarios frente a la emergencia económica de asignación universal de mil pesos por niño en septiembre y mil en octubre. Y eso alcanza 2 millones 200 mil padres y niños. También firmamos los convenios. Acá se hacía referencia con cada una de las provincias. Al gobierno se le puede decir muchas cosas, pero intentó recrear un federalismo con un nivel de diálogo distinto, con los tironeos, las discusiones, pero que siempre significó el final que fueran más recursos, no menos a la provincia. Se brindó un completo otorgamiento de prestaciones alimentarias. La tarjeta alimentaria a la que hizo referencia un colega hoy, que por supuesto puede ser mejorada, cargada, es una creación de una transferencia de fondo a cada provincia que para la compra de exclusión alcanzó a un millón y medio de personas. ¿Puede quedar corto? Puede quedar corto. Un millón y medio. Hicimos un esfuerzo, pusimos un foco. Fuimos en una dirección cada vez que se nos produjo un bache de incertidumbre económica más profunda. Los comedores escolares se transfirieron fondo a la provincia por refuerzo alimentario desde el 2016. Se incorporó a Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego. No accedían ante a dicho financiamiento. Y fueron 3 millones de alumnos los que se sumaron. Lo mismo pasó con nutrición. En el 2018 se adquirieron 9 millones de kilos, siendo esta cantidad duplicada en el curso que accedió 18 millones de kilos. Trabajo en comedores comunitarios. Asistencia directa de alimento a fundaciones y organizaciones por 6 millones y medio de kilos. No sé. Medidas sociales. En muchos de los programas de los partidos que estamos compitiendo está la eliminación del IVA. Sí, resultado del problema. Para aliviar lo que significó la última devaluación y el golpe en el bolsillo, hemos eliminado el IVA, los alimentos principales. Siguen vigentes los precios cuidados. Otros gobiernos también le llamaron de otra manera. Los productos esenciales. Siempre se los busca controlar. Hay vivos también que los esconden o los meten debajo de la góndola. Hay una ley de defensa de la competencia. A veces no tenemos una cultura de poder ejercerla todos nosotros y también ayudar a que los ciudadanos la puedan ejercer. Vamos a aumentar 43% el valor de las raciones de comedores comunitarios. El 45% en la ración. A partir del 1 de septiembre, el 41% el aumento de las becas que se están pagando por niños en el marco de un plan de primera infancia. La incentiva vinculada con la política alimentaria suman un presupuesto de 20 millones. Ustedes saben, sí, 20 mil millones, obviamente. Y es lo que estamos discutiendo hoy. Ustedes saben que está la facultad, por eso se decía por decreto, de reasignación de partida. El lunes que viene se va a presentar el nuevo presupuesto que, por supuesto, como en el 2017, no se llevará tratamiento hasta después de las elecciones. Obviamente que es lo responsable y lo que corresponde. Podría enumerar muchísimos casos más que no es para que aplaudan a nadie. Lo que quiero decir es que existió un compromiso permanente. No sólo acá, en el G20 uno podrá decir es declaración, pero mostró una voluntad política al gobierno de incorporar como punto de tratamiento a la soberanía alimentaria. y se hizo con esa intención de afirmar el compromiso, de manifestarlo siempre, siempre con la sábana corta en un país que, como bien se dijo, sí, no crece en el tiempo. Desde el 2011 que no tenemos crecimiento y que además tenemos un problema de déficit muy serio a pesar que se haya bajado, que no alcanza y que superada las elecciones o no, la Argentina y la política debe replanteárselo. Pero también, aunque no sea una obligación institucional, hay municipios que hacen esfuerzo, hay provincias que lo hacen adicionalmente también, pero también podrían ayudar más. No es un problema de frontera, como bien dijo el presidente de uno de los bloques, de los colegas antes, no es si me toca a mí o te toca a vos, pero si vos tenés 10.000 millones de pesos en plazo fijo, ponele un poquito en un municipio para ayudarlo que también te está reclamando la Nación. Un poquito, ponele el 10%, el 1%. En algunas provincias se ha puesto mucho, en otras, en Tucumán, yo escuchaba y con razón, así como se habrán hecho cosas buenas, es el 2% de 100.000 millones del presupuesto. A lo mejor, si nos entendemos y hacemos un esfuerzo todos, le sumamos un poquito más también. Total, por dialogar, nadie pierde el tiempo, pero no tiremos solamente de arriba donde sabemos que hay un problema y que se ha agravado en la coyuntura económica. Entonces, responsabilidad colectiva en el orden de prioridades. Acá la prioridad está puesta a la Nación desde el 2002, pero eso no hace de que uno mire al costado, haga plazo fijo o me guarde o me guarde el 90% del presupuesto para otra cosa. Saludo, vamos a acompañar, está el presupuesto responsablemente también, vamos a mantener el equilibrio que nos hemos comprometido como gobierno en nuestra política fiscal, usaremos los instrumentos que corresponden y por supuesto, le pediremos a las provincias la medida de su posibilidad y a los municipios que también tienen un vecino y al primero que buscan para que los siga acompañando, que saquen un poquito de la caja que tienen guardado y que los ayuden. Nada más, Presidente, muchas gracias. Gracias, señor Diputado.